Música Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Seguimos compartiendo esta tarde en casa en el marco del Día de los Trabajadores y es un honor para nosotros darle las buenas tardes y la bienvenida a Richard Reed, histórico dirigente de la bebida, no por lo viejo sino por el peso que ha tenido a lo largo de estos años. Gracias por la invitación en este día tan particular, tan importante para los trabajadores. Ya vamos a estar abordando toda esta realidad, las diferentes temáticas, las distintas aristas y también un balance de cómo vio este día distinto de conmemoración con ese acto que no se pudo realizar del 1 de mayo. Antes les pido que presten atención a la recomendación del chef número 1 del Uruguay, Sergio Puglia, usa queso rallado artesano, rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras, apto para celíacos. En todas tus comidas, queso rallado artesano. El mejor queso rallado se llama Artesano. Queso rallado artesano, presente en Shein, tienda inglesa, macromercado, disco, devoto y los mejores comercios de plaza. Artesano.com.uy Como lo comentábamos, es un placer. Gracias nuevamente por su presencia. Sabemos que es un día que lo encuentra con mucho sentimiento, con mucha reflexión, pero también con mucho trabajo. Vamos a ir hablando de eso. Pero antes que nada, justamente me gustaría eso, que nos dijera cómo vio usted un día del trabajador tan especial, con todas las características que veníamos anunciando, con tantos trabajadores en una incertidumbre absoluta y con un futuro, además, por delante tan incierto. Todos los primeros de mayo son distintos. Este tiene particularidades que lo asemejan al resto del mundo. Hay una pandemia que nos tiene condicionados a ciertas cosas que, bueno, de otra manera tendríamos otro primero de mayo. No obstante, creo que en el trabajador uruguayo principalmente, en su mayoría, debe haber una incertidumbre importante. Aquel que está trabajando debe tener incertidumbre si su trabajo continúa. Los que están en el seguro de paro, si retornan. Y los que retornan, ¿en qué condiciones retornan? Y después están los que no tienen trabajo. Y después están los que tienen trabajo eventual, la changa, la diaria, el jornal. Esos que hoy están haciendo malabares para poder sostener la olla. En ese mundo tan amplio de trabajadores con distintas aristas, hay comunes denominadores. Esa incertidumbre. Esa incertidumbre por el empleo. Esa incertidumbre por las relaciones laborales. Y esa incertidumbre para hacia dónde va la economía. Por lo tanto, es un primero de mayo mucho más que anteriormente de reflexión. Tenemos que reflexionar, ver al mundo y darnos cuenta de errores que cometimos para poder rectificarlo y pararnos de cara al siglo XXI con una actitud más positiva, más emprendedora de la que teníamos. Creo que es un primero de mayo con esas particularidades. ¿Qué le pareció la decisión del PIT-CNT de realizar de esta manera la conmemoración, respetando lo que se había, por lo menos, exhortado desde el gobierno, de las autoridades sanitarias, donde no hubo un acto como extradición y donde allí se plantean todas las reivindicaciones, la masa trabajadora, en su mayoría, intenta concurrir a esa plaza. ¿Cómo vio las caravanas, a las personas? Primero creo que, yo lo dije hace unos días, el gobierno negó la cadena de televisión. Es un derecho que tiene. Nosotros vivimos 20 años sin cadena de televisión y susistimos. Creo que el gobierno, en esta situación, aún con el derecho de decir que no, debería haber tenido la sensibilidad de saber que no se podían hacer los actos multitudinarios históricos y haber concedido 5, 6, 7 minutos de cadena para que se diera un mensaje en esta coyuntura tan importante. No lo hizo. Luego, el PIT-CNT tenía que buscar alguna forma de expresión. Bueno, con muy buen criterio y sentido común, rectificó los cuatro actos y fue a esta caravana que creo que concitó muchísima adhesión. Ha recibido críticas. Me parece que las críticas están al voleo, porque en las últimas dos semanas hemos visto millones de autos en la calle. Y bueno, lo que fue ahora fue autos en la calle, igual que toda la semana, pero organizados. Creo que estuvo bien, que es una forma de expresión democrática que los trabajadores y el pueblo en general tienen derecho a hacerlo. Ahí no hubo ninguna contaminación. A ver, eran dos o tres por auto y muchas veces uno va por la calle y hay cuatro en la riva del auto. Y con tapabocas que además se había solicitado. Con tapabocas y yo manejo con tapabocas y a veces manejo sin tapabocas. Y con número limitado también de personas por vehículo. A ver, me parece que son cuatro pesos al costado eso, porque en la calle todo el día andan autos con dos, con tres y con cuatro. Por lo tanto, creo que estuvo bien. Creo que fue un canal de expresión que se canalizó por la vía de estas movilizaciones que luego será rematado hoy en la tarde con seguramente una proclama, seguramente un mensaje que los trabajadores están esperando con ansiedad. Justamente, eso le iba a decir. Todas estas coyunturas especiales, ¿cuál debería ser para usted el foco y cuál debería ser el mensaje de esta noche por parte del PITCNT? Yo creo que todo el mundo está dando vuelta alrededor de lo mismo y me parece que está bien. Hoy más que nunca en el Uruguay de hoy, por lo que dije en el copete de mi introducción, es el tema empleo. El empleo hoy más que nunca está como una perinola dando vuelta. Para dónde cae, a quién lo otorgará, a quién no lo otorgará. ¿Volverá el empleo que conocimos? Yo decía, creo que el nano lo comentaba en su aparición, ya decíamos hace un par de años con Gabriel Odón en una charla que dimos sobre empleo y economía, que seguramente en el 2025-2026 el 40% de los empleos que conocíamos hace un año no van a estar más. Aquello de que es cierto, el chiquilín que ingresa a la U2 hoy, cuando salga seguramente el empleo que eligió no va a estar. Pero yo ya le agregamos, las nuevas modos del trabajo hoy, desde el teletrabajo, desde el trabajo a distancia, desde los call centers que se han multiplicado en el caso de las ventas, la gran pregunta es, ¿retornan? ¿En qué condiciones retornan? ¿El trabajo presencial va a tener la misma participación que antes del 13 de marzo? Creo que la gran incertidumbre es el empleo. Pero además va a haber, sin ninguna duda, un retaseo en la economía. Tú decías, le va a pegar a ciertos sectores. Sin duda que la gastronomía va a ser... Ya le pegó. Ya le pegó. Hay lugares que están cerrados. Pero una vez que se abran de vuelta, ¿cuánto cliente va a volver a un lugar, a un restaurante? Va a costar, va a costar. Y lo mismo hablamos de gimnasios, o sea, la lista es larguísima. Y luego vamos a mirar a aquellos que dependen de la zafra turística del verano y vamos a estar también con el corazón en la boca. Por lo tanto, hay angustia, hay incertidumbre. Se necesita inversión. Me pareció muy válido lo del presidente de la República diciendo, bueno, si bien en la inversión vamos a estudiar quitas fiscales, devolución de impuestos o algún mecanismo para que sea atractivo la inversión. Yo creo que la inversión debería de venir y debemos de generar la inversión un Estado de derecho para poder instalarse. Creo que las relaciones laborales en este país son maduras y son suficientemente razonables. Creo que hay que profundizar otros temas que eran tabú, salvo yo y alguno más. La pregonamos durante todo este tiempo. Productividad, educación, el tema capacitación tienen que estar porque el inversor quiere ver también qué grado de mano de obra calificada hay. Creo que ese es el mensaje. En el mensaje, en la tapa del libro es el empleo. ¿Qué incertidumbre hay? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las salidas? Y después, como siempre, las relaciones laborales. Porque me parece que apostando al diálogo, hay que abrir instancias de diálogo. Debería de haber una mesa permanente para discutir estos temas en el Ministerio de Trabajo. Debería de haberla, debería estar convocada porque los trabajadores tienen mucho para dar. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Estoy generando una casa de bruja? No, no estoy generando una casa de bruja. Estoy diciendo lo que muchísima gente me comenta todo el día. Che, volveré al laburo, tendré trabajo, me mantendrán en sueldo. Entonces, creo que más que nunca hay que intercambiar opiniones, hay que sentarse a negociar y hay que darle señales a la sociedad claras. No decirle lo que la gente quiere escuchar. Hay que decir hacia dónde va el Uruguay y de allí, bueno, una vez que se resuelva, espalda con espalda. Creo que es el mensaje. Ryd, por otro lado, sí, uno de los planteos, por lo menos que le entendía Pereira hoy de mañana, es que uno de los grandes lemas de este año es lo urgente es la solidaridad. También por esa situación de todos esos trabajadores informales o fuera del sistema, porque no tienen un sueldo fijo, porque son feriantes, porque son vendedores de carritos de comida, entre tantos, ¿no? Cuida coches. Nuestro ferio y las camionetas que llevan chiquilines a la escuela. Tal cual. Por ejemplo, que esos no están siendo independientes en su mayoría. Que capaz que tiene algún empleado que con suerte está cobrando un seguro por estos días. Pero no el dueño de la camioneta. No, no, tal cual. Que lo primero, la solidaridad, no tengo ninguna duda, el 13 se decretó el tema de la pandemia y nosotros el 15, como Federación de la Bebida, ya estábamos negociando con las empresas la compra de canastas. Y otros sindicatos lo han hecho y lo han hecho muy bien y mejor que nosotros. La solidaridad no solamente pasa por alcanzar un plato de comida, que sí es necesario, y lamentablemente hay 400.000 uruguayos que si no se le alcanza un plato de comida. Vía olla, vía canasta, vía bandeja, no come. Hay que tenerla a flor de piel. Pero también la solidaridad con los que están sin empleo. Y solidaridad con aquellos que viven de la diaria. El jardinero, ¿verdad? Yo le decía a muchos compañeros, aquel que pueda que continúe la cadena de pagos. ¿Me tenés que cortar el pasto en este mes cuatro veces? ¿No lo cortaste? Te lo pago. Y después el año que viene, veamos de qué manera me devolvés. Nos la ajustamos. Porque si no, para algunos la crisis es peor que para otros. No todos tienen la misma espalda. Entonces, obvio que la solidaridad es mucho más allá de un plato de comida o de una olla. O sea, creo que la solidaridad pasa también porque, bueno, el empleo que tenemos vamos a resolverlo entre todos. ¿Por qué? Porque es muy ingrato ver a gente, a familias que están... Yo tengo amigos que están con una incertidumbre, una angustia por no saber si retornan o no retornan a la vida laboral. ¿Y cómo retornan? Con chiquilines chicos no es fácil. Usted me decía, aprovecho justamente, que lo sorprendió hablando de la solidaridad, que recibió la colaboración de empresas totalmente por fuera, por ejemplo, de la bebida. A ver, yo puedo contar anécdotas de otros, ¿no? De gestos de solidaridad. Por acá, por Regimiento 9 y San Martín, hay una casa de familia que un día dijeron, vamos a abrir una olla. Era para 5, para 6, hoy van 60. Y es una casa de familia que cocina y de noche le da al barrio. ¿Con qué retorno? Y el retorno de la... Te llena el alma. Bueno, les puedo contar también en Cazavalle, en El Borro, la gente de Cazavalle a pie, que está trabajando mucho, mucho, tratando de organizar y asistir con alimentos a muchas ollas. Hay mucho trabajo barrial, mucho trabajo barrial. Esa meta del uruguayo tan solidaria, ¿no? Y que rey, lo mal que la pasan cuando no pueden cumplir con todos, los vecinos. Cuando a veces tienen que estirar un poco el guiso y no le están dando el mismo que a otros vecinos, porque lo hacen con el mayor... Me ha pasado de ir a ollas que quedan llorando las personas que están cocinando porque no les da. Me consta alguna de ellas. Yo creo que la marcha de hoy fue buena, que la marcha fue una expresión de solidaridad y de apego a los viejos reivindicaciones en el momento sindical. Con el diario del lunes decía, bueno, hubiera sido también importante, capaz que a partir de las 2 de la tarde todos los locales sindicales están abiertos. ¿Y qué hacemos? Merendero. Demos merienda a todos los chiquilines desde todos los locales sindicales. A ver, lo hago con el diario del lunes. Estoy muy conforme con lo que vi hoy día mañana y me siento muy identificado con lo que el PIT realizó. Pero creo que hay que siempre agudizar la imaginación para ir a más. Nosotros mismos ahora, dentro de un rato, cuando se salga de acá, tenemos un merendero abierto en Paso Carrasco. Está Fernando, está Daniela, está la compañera Fernando, atendiendo que van 55, 56 chiquilines. Porque si no vamos, ese chiquilino hoy no toma la leche. Entonces, creo que hay un entramado social que hay que volver a rearmar, donde ahí no hay partidos políticos, ahí es hombro con hombro, espalda con espalda. Y creo que hay que recatar de esta crisis, bueno, esas vetas solidarias que al uruguayo tanto lo caracterizan, ¿verdad? Después sí, hay gente que me ha llamado, hay gente que ha donado, me han donado una señora, me donó 20 y pico de sillas, ayer me mandó tres escritorios, yo no la conozco. Vemos de qué utilidad le vamos a dar. Alimento, gente que me ha mandado por el Twitter, 80 kilos de esto, 80 kilos del otro. Pero dinero, yo no lo recibo, lo canalizamos por una cuenta bancaria de una mayorista donde va gente a comprar. Todos nos damos la maña para poder ir juntando las sinergias de esa población que desde anonimato quiere colaborar, quiere dar una mano. Me parece que son las cosas válidas que nos ayudan a seguir peleando, ¿verdad? Son las cosas positivas que tienen las crisis. ¿Cómo siguen, también aprovechando estas instancias de merenderos, de ollas populares, cómo continúan ustedes trabajando con estos chiquilines que son los más necesitados por estos días, con padres que, con todo lo que ya mencionamos, no tienen su salario, están en seguro de desempleo, tienen muchos chiquilines, el seguro capaz que son, ¿cuánto? 10 mil pesos como el paso, con suerte, como el caso de muchos mozos que trabajan en restaurantes que tuvieron que cerrar sus puertas. Digo con suerte porque hay otros que se quedaron sin nada porque ni siquiera llegaban a los jornales. Cada sindicato seguramente, muchos sindicatos están viendo de qué manera palian esta situación. Nosotros también tenemos una situación interna en el gremio que la estamos negociando, que hemos avanzado bastante, estamos tratando de buscar un punto de encuentro para que no sea un conflicto, pero bueno, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Yo creo que hay que tener la grandeza a todo el mundo de mirar al otro como forma de igual. Creo que es un momento que más allá de la reflexión, más allá de la opinión política, es el momento de sumar. Yo creo que es un momento de sumar. El uruguayo tiene que sumar, tiene que buscar alternativas, tiene que mirar con optimismo el futuro. Si no le damos una cuota de optimismo al futuro, por peor que parezca hoy, creo que vamos a estar en condiciones diferentes. Me parece que asistimos, mi generación ya, pero la que viene, asistimos a un mundo distinto al que fue. Va a haber un antes y un después en el 2020 en el mundo, ¿verdad? En el mundo. Y en Uruguay en particular por todo lo que somos. Creo que hay viejos estigmas, viejas consignas, viejas cosas que se derrumban y van a aparecer otras nuevas formas de relacionarnos, de conversar, de intercambiar, de organizarnos. Un poco por ahí. No tengo la bola de cristal ni mucho menos. Tengo más interrogante que respuesta, ¿no? Pero creo que es hora de empezar a intercambiar. Pero justamente en línea con eso usted hace minutos decía, por ejemplo, del teletrabajo, todo lo que tiene que ver con el trabajo a distancia, no lugar físico, la reconversión de diferentes rubros que se instalaron ahora con la epidemia, con la emergencia sanitaria, pero probablemente después persistan. ¿Usted lo ve como una amenaza o lo ve como una posibilidad? A ver, yo leí ayer un artículo en el diario El País, opiné sobre ella en Twitter, porque también hay que tener cuidado, a Río Revuelto ganancias pecadores. Por más crisis que haya, siempre hay que estar feliz. Yo leí artículos de connotados dirigentes jurídicos, abogados, laboralistas, que ya le estaban sacando punta al lápiz. Bueno, y a partir de ahora las relaciones laborales eran bla, 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 bla. Todo lo que 30 años estuvieron planteando y les fue negado, ahora meten la tajada. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque a ese tipo de propuestas yo le voy con la pata en alto, sin ninguna duda, de los dientes para abajo. Porque una cosa es tratar de buscar puntos de encuentro en una realidad laboral, la otra es sacar tajada y retroceder años en lo que son las conquistas obreras. El teletrabajo tiene sus cuestiones, no es nuevo, hay 20 y pico de mil trabajadores uruguayos que están en teletrabajo de hace años, pero sin ninguna duda genera una situación distinta, ¿verdad? El tema presencial, el individuo que va a su lugar de trabajo físico y conversa con otro y tiene un intercambio social y tiene el sindicato como escudo de los débiles, organizado en un mismo centro de trabajo, tiene una situación distinta al que está en su casa, solo, solo, pasa el tiempo, sigue solo, un día lo despiden, nadie se enteró. Yo creo que hay que, ni pelado ni con dos pelucas, creo que hay que mirar en su justa dimensión cuáles son los temas y abrir los ojos al garrón que está al lado esperando el zarpazo para sacar tajada de esta situación. Por eso yo decía, habría que tener instancia de negociación tripartita para discutir lo macro, ¿verdad? Porque si no, este... Nadie orina agua bendita, santo no hay en este debate. Rida, estamos ya prácticamente en el final. A mí lo que me gustaría en realidad es que dejara un mensaje más allá de lo que ya ha ido comentando durante toda esta entrevista, pero con toda su experiencia, con toda su sabiduría, con todo ese surco, como decía Marín. Con todos mis errores. Que ha sabido construir. Con todos mis errores, no mis hacierdos. Que creo que más que nunca todos los uruguayos necesitan un mensaje en un día como hoy. Sí, yo también quiero leerle algunos mensajes que llegaron. Yo sí creo que sin duda hay otros compañeros que el mensaje puede estar más actualizado, del secretariado, Fernando Pérez o cualquier otro al cual tengo muchísimo respeto y los quiero mucho. Mi mensaje es un mensaje de organizar. Más que nunca los trabajadores tienen que estar organizados. El dicho de Rodó, ¿verdad? El trabajador aislado y el trabajador agremiado es buen ingeniero de su destino. Bueno, hay que estar organizado. El escudo de los débiles es el sindicato. ¿Verdad? Podemos tener mil diferencias con las conducciones, con la forma de ver el sindicalismo, con las concepciones. Son constructurales. Lo que no es constructural es la organización sindical. Es el único escudo que nos puede hacer valer nuestros derechos, sabiendo que el mundo y la sociedad es de equilibrio, derechos y obligaciones. Es organizarse, es tener una cuota optimista, es pedir un cambio en la matriz de la educación. Hemos tenido una educación que nos fue para atrás y hoy tenemos un sistema educativo donde el muchacho llega con condiciones muy desfavorables y el mundo del empleo, el mundo del trabajo de aquí adelante va a ser un mundo muy exigente. Trabajo genuino, bien remunerado, va a exigir de un nivel educativo mayor a la media que tenemos nosotros. Entonces, a creer en la lucha. La lucha pasa por la educación, pasa por la cultura del trabajo, abrazar al empleo, tratar de ser el mejor laburante, porque uno puede perder siendo el mejor laburante, no hay garantía de que gane, pero va a tener autoridad moral para reclamar lo que le parezca justo. Yo creo que eso es la formación de un ser humano. No me quiero entromatar en temas que no me corresponden, pero sí me parece que el ejemplo de la bebida entre el sindicato y la relación que hay con la empresa al día de hoy, por todo eso, es muy bueno y de hecho han tenido acciones conjuntas, ¿no? Por ejemplo... Sí, las canastas las compramos a media, ellos compraron 2.000, nosotros compramos 2.000. Creo que hay otro tema, ¿verdad? Que es las relaciones laborales, cuanto más diferencia tenemos, más tenemos que negociar. No es aquello... Bueno, tenemos tanta diferencia que nos vamos a la piña ya. Cuando más diferencia, más hay que negociar. ¿El cuál? El candado del conflicto y el paro y la huelga tiene que estar con 70 llaves. O sea, cuando uno lo abre es porque agotó las instancias. Creo que hay que tener y conocer el gremio. Hay que meterse dentro del gremio para conocerlo. Ser un buen ejemplo como compañero, como trabajador y vuelvo a repetir, pedir instancia de negociación. No somos dueños de la verdad, ni nosotros ni ellos. Yo con los garrones. Me avisan de la producción que hay algunas imágenes para compartir. Mientras tanto, quiero... Ah, bien. No, entonces, quiero leerles simplemente algunos mensajes que llegaron para usted, que después seguramente los pueda revisar en las redes. Pero dice, oigan lo que tienen que oír y aprendan a dirigir. Salud compañeros, rey del más grande. Gracias Richard Reed por mencionar un gremio casi invisible para la población que solo lo ve cuando necesita, que es el transporte escolar, que necesita urgente un subsidio. Un fuerte saludo a Reed que para mí es uno de los mejores dirigentes sindicales de estos tiempos. Y así puedo seguir con muchos mensajes. Tengo una familia numerosa que ve el 10. No, y que tiene saludos para, ¿dónde era? ¿De dónde lo estaban mirando en vivo? Ah, los compañeros allá en París. Pero están los compañeros con la televisión prendida en el merendero de Paso Carrasco. Un saludo a ellos que, con un laburo totalmente honorario y de voluntario, están haciendo posible algo que hace tres meses no existía, que es darle merienda a más de 50 y pico chiquilines de la zona. Con mucho honor. Richard Reed, muchísimas gracias por estos minutos. Histórico dirigente de la bebida, le agradecemos un montón. Seguro, como ya lo vio y lo va a leer en las redes, es de parte de todos. Así que, muchísimas gracias y a seguir reflexionando. Y como siempre lo mío es una opinión, debe haber 50 mejores que la mía. Pero bueno, hay que estar cambiando de opinión. Nos vamos rapidísimo a la pausa. Ya seguimos con más en La Tarde en Casa. La Tarde en Casa